Como siempre decimos, todo es Made in China. Made in China, nuevamente han creado una pasarela de cristal fabulosa que ya nos da miedo el solo verlo en fotografías. Aquí está, mire, una pasarela china. Yo no tengo miedo al de la catarata, ¿te imaginas? Pero terrible, en eso no se ve todavía, pero hay unas fotografías, hay unas imágenes donde te da mucho miedo ya, vértigo total, ¿te pasa algo en el estómago? Bueno, eso es el vértigo, ¿no? ¿300 metros de altura? ¡Ay, qué miedo! Esta espectacular pasarela de cristal. Tiene 100 metros de largo y 1,6 metros de ancho. Está ubicada en la montaña de Tianmen, en el Parque Nacional, a ver si me sale, de Shanghiajiei, de Hunan. La pasarela de cristal colgante más larga del mundo, que se inauguró el lunes en el Parque Forestal Nacional Shanghiajiei, en el sur de China, es esto, lo que decíamos recién. 300 metros de... No, chicos, gracias. Mirá esto. Me estoy muriendo, les juro que me estoy muriendo. Este paso elevado de cristal apodado el precipicio del dragón en espiral deja ver una caída en picada capaz de revolver el estómago de cualquiera, lo que decíamos recién. En las fotos, en las imágenes que estamos viendo, se ve como algunos turistas se muestran más bien cautelosos, mientras que en otros no saben lo que es el vértigo realmente, hasta que van a esta pasarela de cristal. Lo estrecho del puente permite disfrutar plenamente de las vistas del valle que se extienden a los pies del acantilado en su vegetación exuberante y sus brumas. En el Parque Natural también hay un puente que tiene 430 metros de largo y está suspendido sobre un gran cañón a 300 metros de altura. Realmente, realmente hay que tener mucho coraje para ir, me parece a mí. Mucho coraje. Hay que tenerlos bien puestos a todos, a los ovarios, a todos para ir. A los tornillos del puente también, ¿no? Eso iba a decir. Aquellos que tienen un poquito de miedo, digamos, hay otra pasarela de cristal también en China que lo han probado con un auto. Un auto cruza por la pasarela. Imagínense el aguante que tiene, ¿no? Te juro que mira y me da vértigo. El vértigo de verlo, o sea, es terrible la sensación. Qué horror. ¿El de las cataratas lo conocen? Sí. Bueno, las pasarelas que hay en todas las cataratas. Sí. A mí me dan vértigo en algunas casas. Antes no te daba tanto miedo como ahora. Ahora da un miedo. ¿Y te imaginas esta? 300 metros de altura, 100 metros de alto y 1,6 metros de ancho nada más. Y este como si nada. Dios mío, mirá como si nada. No, pero hemos visto videos también donde hay chinos o personas que van a visitar esta pasarela. Donde no pueden caminar. Están aterrorizados, lloran. Perplejos, ciertos, inmóviles. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Inertes. Inertes. No saben qué hacer porque realmente están ahí. Tienen que pasarse así. Una vez que ya te lanzaste, dale que dale, dale que va. No puedo volver sobre esos pasos. Pero no pueden volver. No puedo. O sea, es lo mismo volver o seguir. Dios mío. Porque tenés la pasarela de cristal todo el tiempo. Por favor. Bueno, muchas gracias, Cecilia.